Cada vez falta menos para iniciar la Semana Grande de Bilbao, donde propios y visitantes podrán disfrutar de un ambiente popular y con multitud de propuestas completamente gratuitas en las diferentes chosnas. A lo largo del Arenal hay chosnas con fachadas coloridas, personajes que no pueden faltar, la pasión por el fútbol, mensajes reindicativos, el poder de las mujeres, barrios en pie de guerra contra los políticos y defensa de la sanidad pública. El Arenal será el epicentro de las fiestas y las chosnas los espacios donde las comparsas darán la bienvenida a los que se acerquen a disfrutar de ellas, sin olvidar la lucha por los derechos. Y este año con un especial recuerdo a las inundaciones, de las que se celebra su 40 aniversario. Un montaje a veces complicado que avanza tan solo 5 días de que se oiga el chupín desde la riaga.